En un juzgado de lo civil en la Ciudad de México se llevó a cabo la primera diligencia de divorcio. Entre los famosos Andrea Legarreta y Eric Rubin, quienes piden a los medios respeto a su privacidad. Te puede interesar. Bohemian Rhapsody a la mexicana. Así es como suena este éxito con mariachi se filtró, sin embargo, que la pareja discutió acaloradamente durante la cena de Nochebuena porque a él no le gustó el pavo que preparó ella a partir de una receta de Chepina Peralta, lo que derivó en un enfrentamiento donde salieron a relucir sus marcadas diferencias, imposible reconciliarnos, señaló. La guapa conductora televisiva, quien advirtió al cantante que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, caíste, inocente palomita, que te dejaste engañar cuando sabes que en este día en nadie puedes confiar. ¡Feliz día de los santos inocentes!